Hola chicos y chicas. Hoy toca contaros la historia de Moubadou. La compañía fue fundada en 1881 en la Chaux de Fonds, Suiza, por Achille Dietessein. En ese momento, se llamaba, la Dietessein y Freire, Fabriquenz. Desde el principio, se destacaron por su enfoque en la innovación y la artesanía de alta calidad. En 1905, la marca adoptó el nombre, Moubadou, que en esperanto significa, siempre en movimiento. Este nombre reflejaba la visión de la compañía de la relojería como una fusión perfecta entre la artesanía tradicional suiza y el diseño moderno. En 1912 nacería el, Poliplan, un reloj de caja rectangular con una pronunciada curvatura, ideada para adaptarse a la muñeca de su portador. Moubadou se hizo conocido por su distintivo diseño del Museo Watch, creado en 1947 por el artista Nathan George Orwich. Este icónico reloj presenta una esfera minimalista con solo un punto solitario a las 12 en punto, simbolizando el sol al mediodía. Este diseño revolucionario se ha convertido en un símbolo de la marca. En 1983, Moubadou fue adquirido por la North American Watch Corporation, Nauk, una empresa cuyo objetivo era convertir los relojes de lujo en un símbolo de estatus en Estados Unidos. Desde entonces Moubadou Group, Inc. se ha convertido en una de las principales firmas relojeras del mundo y aglutina otras prestigiosas marcas como Hugo Boss, Lacoste o Tommy Hilfiger. A lo largo de los años, Moubadou ha continuado innovando, colaborando con diseñadores de renombre y ampliando su colección para incluir una variedad de estilos y materiales. La marca se ha mantenido fiel a su enfoque en la elegancia temporal y la simplicidad, lo que la ha convertido en una de las marcas de relojes más reconocidas y respetadas a nivel mundial. Si quieres que cuente la historia de otra relojera de la que aún no hayamos hablado en el canal, dímelo. Esto es todo, no te olvides de hacer un comentario. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.